Comienza una nueva semana en los mercados europeos con las principales bolsas cotizando de forma mixta en un mes de septiembre en el que se cumplen seis años de la caída de Ledman Brothers, que fuera uno de los mayores bancos de inversión del mundo y una caída que sigue dejando huella. Tanto es así que el Banco Central Europeo se plantea imponer test de estrés cada año a las entidades. Recuerden, a partir del próximo mes de noviembre el BCE pasa a controlar los 120 mayores bancos europeos. ¿Cuál es el objetivo? Pues que las entidades no se relajen. De ser así, el BCE seguiría una vez más los pasos de la Reserva Federal estadounidense. Recordemos, la FED realiza revisiones anuales a sus entidades con el objetivo de comprobar que éstas tienen suficiente capital para hacer frente a sus operaciones en tiempos de crisis. Y frente a la posible decisión del BCE, hay diversidad de opiniones entre las entidades. Algunas lo consideran una intromisión demasiado fuerte a sus actividades, mientras otras lo acogen con agrado. Dice que facilita así sus explicaciones a sus accionistas ante la Junta General de Accionistas de cada año. Veremos a ver qué es lo que ocurre. De momento no hay nada claro. ¿Qué hará el Banco Central Europeo? ¿Lo aprobará? ¿No lo aprobará estos test anuales? Quizá los próximos test de estrés de noviembre y su resultado le puedan orientar ya de cara a la agenda. Para esta semana conoceremos importantes datos macro, como una batería de PMI, manufactureros y de servicios en la zona euro, así como datos de confianza del consumidor. En Alemania conoceremos los datos de la encuesta IFO de Clima Empresarial. Y en España asistiremos a dos subastas de letras, a tres y a nueve meses. Esto es todo. Laura Sánchez, desde la Bolsa de Madrid, para Dirigentes Televisión.